Bienvenidos a un nuevo desarrollo de noticias en dos minutos a través de Conclusión TV. Vecinos de Tierra de Sueños 3 reclaman apertura completa de la escuela barrial. Solamente abrió la inscripción para el nivel inicial de primero a tercer grado, dejando a más de 40 familias afuera. Piden que el Ministerio de Educación haga un esfuerzo y abra los grados siguientes. Joven quedó imputado por amenaza de bomba a una escuela. El muchacho habría dado una alerta por un supuesto explosivo dentro de la escuela Brigadier López y también habría llamado al 911. A una camioneta policial perdió el control y atropelló a dos personas. El patrullero se encontraba en medio de una persecución en Ameguino y Primero de Mayo y terminó impactando contra el frente de una vivienda. El gobierno se reunió con la CGT por ganancias y la negociación quedó abierta. El encuentro se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Sanidad y anunciaron que se podrán dar nuevas reuniones este viernes o durante el fin de semana. Hasta aquí los títulos más importantes de la tarde en www.conclusión.com.ar. Nos reencontramos en la próxima.